Hola, en el vídeo de hoy os voy a poner una cosa que me habéis pedido mucha gente y es como poner una imagen aquí en el lado derecho, como un gadget, que os lleve a otra página la que vosotros elijáis, yo si lo doy ahora aquí, como veis me lleva a otra página vosotros pondréis la que a vosotros os interese, entonces os voy a explicar como se hace, que es muy fácil vamos a diseño, una vez en diseño añadimos un gadget, aprovecho para deciros que tengo un vídeo para poder ponerle título a vuestros gadgets pero que no se vea luego en la página, voy a decir el número que es aquí el 89, bueno dicho esto, añadimos un gadget y el que vamos a buscar es imagen, aquí está como veis pone título, pie de foto, si queréis que aparezca algo debajo de la foto enlace, esto va a ser la url a donde queréis que os lleve cuando cliquen a la imagen ahora lo veremos y luego la imagen si la queréis subir de vuestro equipo o si queréis que sea de una página web si es de una página web ponéis la url, si no pues seleccionáis y la cogéis de vuestro equipo esta va a ser la imagen, aquí podéis poner que se reduzca para que se ajuste o no, podéis ponerlo sin reducir y si veis que queda mal lo reducís o con el paint mismo, que es un editor de imágenes que es gratuito que viene con windows, también lo podéis hacer ahora vamos a buscar el enlace que vamos a poner aquí yo voy a poner este que es la lista de reproducciones con todos los vídeos de blogger, así que si queréis acceder a cualquiera de estos vídeos simplemente le dais a la imagen y os va a traer os voy a dejar señalado este porque viene un poco a relación que es como poner una imagen con un link a otra página en un blog de blogger pero en este caso es como hacerlo dentro de una entrada o sea, una imagen dentro de una entrada que le deis y os lleve a otra página entonces lo voy a dejar, es el número 12 pero lo voy a dejar puesto aquí ya señalado entonces, volvemos aquí y aquí lo pegamos a ver, yo voy a quitar la S que sale aquí porque a veces da problemas y entonces la quito, que no cuesta nada como veis, cuando la he intentado dar a guardar me ha dicho que el título no debe dejarse en blanco es obligatorio por eso, es por lo que os decía que podéis luego eliminarlo o sea, no eliminarlo, sino ocultarlo viendo el vídeo este que os comentaba del 89 imagen voy a ponerle imagen luego lo voy a quitar para que no se vea pero bueno, le damos a guardar ahora voy a poner para luego acordarme imagen a mis vídeos tutoriales ¿por qué pongo esto? porque como lo voy a eliminar o sea, lo voy a ocultar para que vosotros no lo veáis en el blog simplemente es para luego yo acordarme de lo que es, por si alguna vez lo tengo que editar ahora vamos a verlo en el blog como queda aquí la tenemos como veis, como no lo he ocultado sigue saliendo pero cuando entréis vosotros ya no aparecerá esto de imagen a mis vídeos tutoriales y cuando le damos se nos abre la pantalla bueno, la página con los vídeos tutoriales que os había dicho yo que iba a salir como veis es muy fácil de hacer espero que os haya gustado y si lo intentáis hacer que me comentéis a ver qué tal os ha salido os recuerdo que tengo muchos más vídeos sobre el blogger como habéis visto en la lista de reproducción ahora si le dais aquí os llevará a directo y también os recuerdo que tengo un vídeo en el que os podéis apuntar y recomiendo vuestros blogs entonces si os interesa debajo de este mismo vídeo le dais a mostrar más y ahí os dejaré el enlace para ir al vídeo que lo veáis y os apuntéis que es muy fácil nada, os agradecería mucho que le dierais a me gusta una manita arriba al vídeo y si no lo habéis hecho aún que os suscribiréis al canal muchas gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos